Estar en dieta cetogénica en Barcelona es muy fácil y divertido. Vamos de tapeo juntos. Aceitunas rellenas, pimientos de padrón, espárragos con brie fundido por encima, quesos y jamón son solo algunas de las tapas que os aconsejo, pero todos sin pan ni palillos o similares. Después de una buena comida, es el momento de disfrutar de esta maravillosa ciudad.